y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de remo dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de star wars hunters en el día que vamos a jugar un arranque vale con arantar ya que hicimos guía en el canal no sé si la veréis hoy o la habéis visto ayer no sé cuándo habréis visto vamos a jugar no es el personaje más recomendable del juego y menos cuando tenemos un growth delante que nos va a poner el culo como un bebedero de patos pero bueno tenemos a lo que hombre por favor este es el camino vamos vale es reyerta o sea que nos viene bien porque no tendremos que estar estacionarios en un objetivo vale te he visto vale vale este mapa no me gusta nada que la gente hasta que no te quites el escudo paso de ti vamos a buscar algún otro objetivo mira por ahí tenemos a este vale a tu casa vamos a ver wiki te puedo vacilar por lo que quiera niño no me interesa es para nada a tu casa pero ya está flipada la vida y estoy flipado te he visto compañero así que ni escudo ni mis cojones vale uy uy va pensé que pero que giro ha hecho la piedra esa te loco vale vamos a ver si nos curamos un poquito y y y y y y y Madre mía Qué flipada de la vida Ay no, me atasqué Madre mía, vaya flipada Pero que estos rankings, os lo juro Ay Vale Esta no es buena idea Bueno, pero si está Esta que nos regalan los puntos Y la maté No, hostia Que te he dejado el pelo un calvo He muerto dos veces, pero encima Lo que me molesta es que es más a lo tonto Vale, moviéndonos por el mapa Tenemos al Chigui aquí Vale, a ver si sale el Chigui Ahí está Este es El camino No sé cómo hemos quedado Pero yo creo que se ha ido buena partida Bueno, 7-2 no está mal No está mal ¿Cuánto me sube de...? ¿Veis cómo es Ranked? Vale, os lo juraba que era Ranked Es que me ha quedado un poco raro Sin más, no me ha parecido mala partida Bueno Ahora en tal se me parece Un personaje un tanto complicado De inicio Si que a lo mejor cuando ya Lo empiezas a dominar un poquito Pues igual no es para tanto Pero espero que os haya gustado Que os hayan divertido Si es así, no lo des en la red de arriba Y me sacaréis una sonrisa Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en la siguiente ¡Agurpenur!